Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Max Bodipo. Nos estamos viendo al mercado más grande de Málago. Ahora estamos cogiendo un taxi, que es la vía de transporte más usada en Guinea Ecuatorial. ¿A veces os pasa que cuando estáis a la espera de algo, nos llega? Así me estoy sintiendo ahora mismo. No pasa ningún taxi. ¡Qué tela, de verdad! Bueno, al final pillé un taxi a duras penas, la verdad. Pues llegamos chicos. Esta es la entrada del mercado de Semu. Mi hermana quiere comprarse pelucas y yo simplemente quiero comprar vegetales porque hoy tengo ganas de preparar una salsa de vegetales. Así que primero vamos a por las pelucas de mi hermana y después vamos a por los ingredientes. Ahora estamos en la tienda de un chico camellonés. Así son la mayor parte de las tiendas. Y como podéis ver, esta es una carnicería. Venden todo tipo de carne de bosque. ¡Oh my God! Miren lo que vi chicos, una peluca de rizos. Mi debilidad, mi gran debilidad. No puedo resistirme. ¡Ay! No pude resistirme, la tuve que comprar. Te va muy bien. Te digo, te va muy bien. Tú haces publicidad, ¿no? ¿Eh? Hasta hace la cabeza. Ya la persona de lo que le ves, la cibes aquí, ya lo ves. ¿Se va? ¡Oh! Muy bien, te lo digo. ¡Ven! El mercado está dividido en partes. Hay zonas en donde puedes encontrar artículos usados a precios asequibles. Zonas de comidas donde solo puedes encontrar carne, productos congelados, carne de bosque, caracoles, cangrejos y demás. También hay una gran zona de vegetales en donde puedes encontrar todos los vegetales. Cebolla, ajo, tomate, verduras. O sea, ya tú sabes de todo. Pues miren lo que vi. Miren lo que vi. Yuca de Combe. Miondo, así se llama. Una debilidad, niña. La verdad es que me encanta la yuca de Combe. Me fascina. Está súper rica. Como veréis, siguen vendiendo animales en peligro de extinción. No veas cómo me hierve la sangre al ver este acto. Pero en fin, ¿qué entiende alguna gente de este tema? La verdad es que nada. Estos chicos trabajan de cargantes de artículos en el mercado. Si tú te vas al mercado y resulta que tienes mucha compra que hacer, puedes llamar a uno de ellos y con su caretilla te ayudan a cargar las cosas y luego ya tú les pagas algo. Y bueno, está lloviznando. Tenemos que regresar a casa. Bueno chicos, estamos en casa. Miren lo que compré con 5 euros y 34 céntimos. En franco cefa son 3.500. Ahora voy a preparar una salsa de vegetales con huevo que aprendí en Ghana y me gusta un montón. Llevo mucho tiempo sin comerlo. Elvimos las patatas y zanahorias. Elvimos las costillas. Ahora le echamos aceite. La cebolita. El tomatecito. Mmmmm. Ya. Al cabo de un rato, zanahoria. Y el tomate. Mmmmm. Yummy. Es hora de comer chicos. Y aquí es donde se acaba el video. Muchísimas gracias por mirar. Nos vemos en el siguiente video. Un beso. Suscríbanse. Mua.